Buen día República Oriental del Uruguay en este día miércoles 11 de octubre del año 2023 comenzando este nuevo capítulo de este programa que comienza con una pregunta ¿En dónde estamos? Programa que propone Libertas, la primera fundación liberal del Uruguay la primera fundación liberal de nuestro país que propone la defensa de la democracia la república, el estado de derecho y nuestras libertades para nuestro país, para toda nuestra querida América Latina y para el mundo por supuesto estamos en CX30 Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet tenés la aplicación también la 30, estamos en Facebook en donde estamos por ex arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru y nuestro canal YouTube mira en donde estamos, entra a ese canal, apretá el botón de suscribir y nos ayudás a difundir las ideas, la información, el análisis, el análisis desglosado todo lo que es materia de reflexión respecto a este occidente en jaque respecto a lo que está pasando en nuestra civilización, nuestras libertades muy muy comprometidas ayudarnos a difundir precisamente nuestras libertades, la necesidad de nuestro estado de derecho la necesidad de nuestras democracias, la necesidad de la soberanía de nuestros estados nacionales que ese es el proyecto original, basa mental o basal que define en sí mismo a nuestro occidente evidentemente estamos en una época triste y oscura de nuestro mundo la historia seria, científica y honesta dirá que Occidente en el curso de varias décadas digamos que en estos últimos 106 años, desde la revolución bolchevica en Rusia pasando por el nazismo, el fascismo y posteriormente por el marxismo cultural gramsciano periodizable por el año 1954 con la fundación de una gran comunidad de pensadores intelectuales de perfil marxista, marxista estructuralista, postestructuralista, el llamado marxismo cultural de perfil gramsciano, cuando se funda un paper, una revista, una publicación de consulta permanente que irradiaba muchísima influencia hacia las universidades de Inglaterra en 1954 News Left Review, la revista o la publicación de la nueva izquierda así se llamaron, quedó acuñado el término también nueva izquierda de ahí lo de neomarxismo, el nuevo marxismo de esa nueva izquierda bueno, todo eso va atacando por dentro a nuestra civilización occidental en su proyecto de libertades, de estado de derecho, de república, de democracia de democracia, de libertades, representativa, con los tres poderes poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial la fue debilitando de gravedad de acuerdo precisamente al debilitamiento de sus principios que son principios únicos y basales en nuestra civilización el estado de derecho, el estado de derecho con los principios universales que lo organizan y lo informan, la democracia, la forma republicana de gobierno nuestras libertades individuales, nuestras garantías bajo el orden legal de la igualdad ante la ley en un estado de derecho, la seguridad jurídica en un estado de derecho la universalidad de la norma jurídica en función o en base a todos estos principios los principios universales de la ley en el espacio y en el tiempo la soberanía jurisdiccional y política de nuestras naciones el capital de producción, la formación de capital libremente, honestamente desde la innovación, desde la creatividad, desde el emprendimiento el mercado libre, la competencia de competidores honestos en el régimen de la libre competencia el estado amigo y estimulador de esas libertades de emprendimiento como así lo establecen los artículos 32 y 36 de nuestra constitución con el derecho inviolable de la propiedad y el derecho inviolable del emprendimiento de la actividad lícita, industrial, comercial, profesional la historia seria, científica y honesta de Irak y Occidente ha sido brutalmente atacado desde fuera por una alianza de países totalitarios que conspiran fuertemente contra nuestro orden mundial de libertades de humanismo y esos países son Rusia, China, Irán Corea del Norte Cuba, Venezuela y un conjunto de países árabes que se suman al yihadismo de Irán como la casa madre de ese régimen de Ayatola que es una teocracia totalitaria tiránica alineada con el despotismo de un autócrata como Putin un terrorista de estado y alineada al totalitarismo también invasivo expansionista del partido comunista chino y por supuesto que al totalitarismo de un tirano de un déspota de un sanguinario como el primer mandatario de Corea del Norte están en nuestro continente Cuba Venezuela Nicaragua pero está el foro de San Pablo el grupo de Puebla que congrega a todas las organizaciones de izquierdas bajo el sello de la nueva izquierda o del neomarxismo imbricado complejamente con las premisas clásicas revolucionarias del marxismo leninismo e inclusive del marxismo leninista maoísta todas estas organizaciones están imbricadas están entrelazadas de algún modo de un modo complejo difuso celular y funcional de acuerdo a este plan de terrorismo internacional que se va manifestando como terrorismo del narcotráfico el terrorismo político muy vinculado desde esas izquierdas organizadas en pos de esos regímenes totalitarios para instalar en nuestros países perpetrando por supuesto el medrar en el poder de parte de sus integrantes como lo vamos viendo acá en Uruguay con los integrantes y los voceros permanentemente airados disconformes para con este gobierno atacándolo permanentemente no ayudando por supuesto que todo lo contrario y a su vez airadamente proponiendo justificaciones de estos bárbaros terroristas de jamás hablamos una vez más acerca de todo esto con el coronel y licenciado Alfredo Bravo porque entendemos con él como con otros colaboradores de prestigio en nuestro programa y especialmente en el bloque occidente en jaque me refiero particularmente al coronel Roberto Velasco acaban de filmar por ejemplo y viralizar por redes de internet la ejecución de 78 ciudadanos israelíes de parte de jamás se dice que por la condición de homosexuales ¿te das cuenta? este grupo terrorista que el sábado 7 de octubre invadiera con una horda de más de 150 terroristas al territorio soberano de un país soberano democrático un estado de derecho como lo es Israel el único país que tiene el modelo occidental democrático en medio oriente es el único país civilizado de civilización de corte occidental es un país con democracia con alternancia en el poder con un estado de derecho inclusive con un parlamento un congreso integrado por distintas expresiones políticas tenés desde la izquierda clásica ortodoxa a la centro izquierda tenés la derecha a la centro derecha tenés la ultraderecha tenés a los conservadores tenés a los ortodoxos de la religión judía tenés representantes también del mundo árabe del islamismo que representan el 20% de la población de Israel es decir tiene la diversidad natural de un país complejo y sofisticado construido sobre la base de la estructura estamentaria de un estado de derecho como cualquier país occidental porque está integrado occidente forma parte de nuestra cultura occidental desde la historia incluso aportándonos sus bases teológicas religiosas y la ética desde el judaísmo y aquel sisma que tuvo el judaísmo que es el cristianismo de ahí que podemos decir junto con la enorme influencia helénica la influencia de los griegos y del imperio romano que somos una civilización judeo heleno romana cristiana en sus bases con principios seculares de organización del poder político que desde los siglos 18 19 20 a la fecha ha construido el estado de derecho bajo el concepto de la democracia como un régimen de libertades y la república como un régimen político de organización racional para administrar el bien público a través de la separación de los poderes y de los principios que le informa las ciencias jurídicas para construir el estado de derecho todo eso es Israel Israel que nos aportó y nos aporta y está integrada con su comunidad judía que son 15 millones está integrada a Occidente y está lleno evidentemente en esa diáspora judía de judíos que son argentinos en verdad que son españoles que son uruguayos que son norteamericanos que son mexicanos que son franceses que son ingleses que son alemanes que son italianos españoles integrados totalmente fusionados con Occidente es una parte de Occidente nos han aportado cantidades científicos de renombre que han hecho avanzar la ciencia la literatura las artes el pensamiento filosófico el pensamiento filosófico de la historia la industria el emprendimiento la tecnología el cine los árabes no los islámicos nada de eso sino nueve siglos de dominación con aportes importantes en otras épocas en la aritmética en las matemáticas en la higiene en la música claro que sí y tiene cosas valiosas el pueblo árabe la cultura árabe emergente del pueblo pero esto es otra cosa estos son movimientos fanáticos totalitaristas fanáticos religiosos psicópatas delincuentes convertidos en organizaciones terroristas para perpetrar el dominio pleno de una organización teocrática totalitaria que busca eliminar de la faz de la tierra a Israel y a todo su pueblo y luego la siguen para eliminar de la faz de la tierra a toda la cristiandad a todos los cristianos y después la siguen para eliminar definitivamente cualquier forma de gobierno o estructura que se parezca a estos estados de derecho con nuestras democracias con nuestras garantías con nuestras libertades y que se parezca a una república buscan eliminar todo eso en Uruguay el PIT-CNTFA airadamente en la boca de un ladrón del estado que quedó todo paralizado no se investigó como el caso de Óscar Andrade robándole al estado a todos nosotros edificando una casa en Canerones que no declaró que no registró la hizo construir con trabajo en negro pero no pasa nada en este país en la boca del presidente del Frente Amplio Fernando Pereira en la boca de la senadora Ventura que va al senado con la camiseta puesta con los desaparecidos como si se tratara de una especie de tribuna de hinchas en un partido de fútbol bueno todos estos impresentables y muchos más por supuesto los integrantes de esta organización marxista totalitarista que es el PIT-CNTFA disfrazada de demócrata jugando el juego de la democracia para perpetrar cada vez más daño como ya le hicieron en connivencia con nuestro sistema político destrozándonos el estado de derecho por dentro con un legalismo terrorista que analizamos acá hasta el cansancio bueno apoyan de alguna manera justifican a estos delincuentes justifican estos hechos de barbarie sobre texto propagandístico de que Israel somete a la población palestina de la franja de Gaza nada más mentiroso y carente de humanidad como lo que acaban de decir y nada más triste que esto que desde el Uruguay una organización política diga este disparate y estas mentiras justificando el asesinato la violación la vejación la invasión a un territorio soberano en pos de que de un grupo terrorista como jamás alineado a otros grupos terroristas que le plantean a la humanidad lo que les acabo de decir nunca se vio al pueblo judío a su país democrático a su país soberano reconocido por la ONU en el año 1948 y por la comunidad internacional que saliera a violar niños palestinos a decapitar niños a entrar a casa de civiles a acribillar a descuartizar personas a tomar rehenes y alzar las armas cuando hacen eso ante civiles y filmarlo como si fuera bueno un triunfo un éxito como si fuera objeto de festejo nunca se vio esto nunca se vio desde el lado de Israel sino que Israel siempre defendiéndose a través de la miríada de misiles que van sumando día a día los ataques permanentes unilaterales del grupo de jamás que administra esa franja de gas todo esto conversamos con el coronel Alfredo Bravo lo desglosamos intentamos desglosar tres aspectos claves de este tema para entender el momento que estamos viviendo en Occidente esto significa mucho hay un antes y un después como lo hubo con la invasión de Rusia a Ucrania ahora hay otro mojón otro jalón que nos dice que pega otra escalada este conflicto entre estas organizaciones y estos países totalitarios que están agrediendo sistemáticamente a los países del mundo libre a los países occidentales occidentalizados con el modelo occidental de vida quedate ahí que está muy interesante lo que vamos a conversar con el coronel Alfredo Bravo porque sí Occidente está en jaque y luego con el tiempo que nos quede vamos a tener una conversación con el diputado Gabriel Giannoli quien amablemente se dispone a estar hoy porque a ser se le complicó muchísimo poder estar en su columna de los martes quedate ahí continuamos gracias